Y yo sé Y yo sé Que la vida sencilla no es Más fácil que ganar es perder Si no luchas no vas a saber si es posible Inténtalo otra vez Procurando avanzar con buen pie Si tropiezas te puedes caer Levantarte del suelo y retomar el vuelo es lo que vas a hacer Dile que si llora porque es de noche y no ve el sol Las lágrimas podrían taparle algo mejor Tu propia valía es la que te pone obstáculos No cuentes los días y haz que los días cuenten por dos Porque no hay nada que perder La gente ya no tiene nada que perder Por eso nada teme nada que perder Saben lo que se viene Nada que perder Así que les da igual Nada que perder, nada que ganar Puede salir bien, puede salir mal Si fracasas vuélvelo a intentar Para incrementar tu ajuar espiritual Con el tiempo ya estoy entendiendo Cómo hay que empujar contra el viento El contexto es luchar por tu sueño y no olvidarlo en ningún momento Nadie acertó al primer intento que la vida no está enfaniendo Siempre con toda la calma del mundo hay que atacar desde dentro Y yo sé que la vida sencilla no es, más fácil que ganar es perder Si no luchas no vas a saber si es posible Inténtalo otra vez, procurando avanzar con buen pie Si tropiezas te puedes caer Levantarte de suelo y retomar el vuelo es lo que vas a hacer Que Dios me convierta en medio crecimiento Tengo la planta medio crecimiento Regándola pa' asentar los cimientos La veo creciendo entre hierro y cemento Nunca triste, tampoco contento Sentimientos que voy omitiendo Tantos lo intentan y yo no me ofendo De cuando en cuando les doy un buen tiento Contemplo el tiempo que no pasa lento No me planteo, me planto y me enfrento Voy disfrutando, no estoy compitiendo Les falta templo, talante y talento ¿Cuántos te cuentan un cuento? Son cientos, ¿qué está pasando? No puede ser cierto, tanto tonto suelto No recuerdo, cuida conmigo que yo ladro y muerdo No puedo hacer más, la vida no me da Tengo poco tiempo pero ahí está Lejos pero cerca como Andrómeda Dime pa' qué coño voy a cambiar el flow si me da igual Nunca tuve nada sobrenatural Puede ser que me supieran manejar Alguien me ataría por ese manjar Solo para darle al paladar Y yo sé que la vida sencilla no es Más fácil que ganar es perder Si no luchas no vas a saber si es posible Inténtalo otra vez Procurando avanzar con buen pie Si tropiezas te puedes caer Levantarte del suelo y retomar el vuelo En todo lo que puedes hacer Que la vida sencilla no es Más fácil que ganar es perder Si no luchas no vas a saber si es posible Inténtalo otra vez Procurando avanzar con buen pie Si tropiezas te puedes caer Levantarte del suelo y retomar el vuelo Es todo lo que puedes hacer